¿Eres de Venezuela y no puedes entrar a jugar Genshin Impact? Internautas de dicho lugar han señalado que en los últimos días no han podido conectarse al juego, y esto debido a varios bloqueos que se han impuesto en el país, tal como ocurrió con Disney+, Mercado Libre, Pinterest y otras. Jugadores venezolanos han mostrado su indignación y molestia por esto mismo, ya que muchos llevaban un gran progreso o habían invertido dinero dentro del juego, y ahora perdieron todo debido a estos bloqueos. Mientras unos compartieron que pudieron conectarse por breves momentos usando una conexión VPN, otros muchos expresaron no poder entrar ni siquiera con los consejos de otros. Usuarios del videojuego chino siguen expresando su descontento en redes sociales, argumentando que es una distracción y entretenimiento querido que se les ha quitado de las manos. Déjanos saber tu opinión en los comentarios.